Me enamoré de ti y qué importa si me salgo El invierno yo te pienso, te pienso si me salgo Eremos en mí, los fantasmas del pasado Te rindieron ante el beso y plantaste en mi descanso ¡Aquí! ¡Yo también quiero! ¿Quién está por mí? Todo en tu rena sincero Desvirtiéndome la vida Y comiéndome el reto Ahora puedo sentir Que tú sientes lo que siento Cuerpo a cuerpo entrelazados Y ya estamos en mí Y me dejé Levaré mi corazón No lo marques por tu amor No le da que sueñe Seguiré la señal que tú me das Como el río cuando va Por su corriente Dejó ya de ti Nunca pienses que te olvido El alma de chaval Yo te llevaré conmigo Si sepas mi amor Nunca pásame por ti Ya te ves mi descienda No desnudaré si te deja Seguiré la señal que tú me das 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 No desnudaré si tehadá la señal que tú me das Seguiré la señal que tú me des Seguiré la señal que tú me das En el río, en el río, en el río, en el río Y siempre contigo sin pensar Y siempre contigo la pena Y siempre contigo, amor, 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 amor Te amaré en mi corazón ¡Bravo! En el río, en el río, en el río En el río, en el río, en el río Dígame, te daré mi corazón No lo mates por favor Y deja que sueñes Te subiré La energía que tú me das Como el mío cuando vas Por tu poder seré Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Dígame, te daré mi corazón Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Dígame, sígueme Dígame, sígueme